Yucatán, tierra del Faisán y el Venado, escenario estoico de las más intensas batallas, de transformaciones que se van hilando armoniosas, como un colorido tapiz en el devenir de la historia. La noble heredad del pueblo elegido, el que ha sabido modelar su destino, como un prístino brillante para hacerlo resplandecer con luz propia entre las joyas de México.